12 de la noche con 40 minutos, estás escuchando Escuela de Sexo con Celeste González. Llegó el momento de la sección especialista. En este caso es la especialista y serían las especialistas porque tenemos dos invitadas que van a enseñarnos sobre todo a darnos testimonio de lo que es esta vivencia de algo que para mí es hermoso porque es vivir realmente en libertad, esa dualidad donde podemos disfrutar tanto de nuestro género como del otro género y darse el gusto y el placer de disfrutar todo lo que eso abarca, lo que es la ropa, el maquillaje, el peinado y todo. Hoy sería una noche especial cross, como digo, noche especial cross. Y tenemos a Mirna, Lady Rouge, y tenemos a su esposa también. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo es tu nombre? Ana. Ana. Entonces tenemos a Mirna y tenemos a Ana, que nos van a contar qué es esto. Vamos a arrancar con la primera pregunta porque nuestros oyentes seguro, muchos que no saben del tema, nos dirán, ¿qué es crossdressing? O sea, ¿qué es? Bien. Crossdressing, a ver, es un término anglosajón en inglés que significa cross, cruzados, y dressing, vestimentas. O sea, las vestimentas cruzadas. Quiere decir que estamos usando vestimenta que se atribuye al sexo opuesto al que tenemos. No quiere decir que solamente sean chicos que se visten de chicas, sino que también hay chicas que se visten de chicas. Está en todos los movimientos. Entonces, este término crossdressing, que lo usamos acá en Argentina desde que prácticamente se conoció esta denominación, fue adoptado hace mucho tiempo. ¿Por qué usamos un término en inglés? A ver, técnicamente, si lo definimos, somos travestis. Nos travestimos con la ropa del sexo opuesto. Entonces, la definición etimológica es travesti. Pero, ¿qué pasa? Acá en Argentina, cuando vos decías travesti, lo que pensabas era en las chicas que trabajaban en la calle, en los servicios de... Lo asociaban a todos los que eran los servicios de acompañante. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Había que diferenciarlo de alguna manera. Bueno, la manera fue adoptar el término americano de crossdressing, que entonces éramos crossdresser. Quedaba definido de que no éramos personas que teníamos... O lo que se atribuye a la definición travesti. Exacto. Era para diferenciar eso. Ahora, si vos, por ejemplo, vas a México, vas a Centroamérica, se definen como travestis. Están las chicas transexuales, las chicas transgénero también, y están después todas las demás definiciones que hay al respecto de, por ejemplo, las transformistas, los drag queens, hay un montón de variantes. Hay que hay tantas variedades que creo que la gente no sabe qué sería exactamente qué. Claro, bueno. A ver, yo te cuento, vamos, las que nos definimos como crossdressers, somos varones que en determinado momento de nuestra vida tuvimos la curiosidad por saber qué se sentía vestir con la ropa del sexo opuesto. La diversidad de la gente que hay ha empezado a diferentes edades. Yo te puedo contar que en mi caso particular arranca a los 11, 12 años, con la curiosidad de la ropa de mi mamá. Las medias. Las medias, exacto. Los tacos, el maquillaje, curiosidades por ese lado. Y en muchas personas esto por ahí se vive con mucha culpa. Entonces lo reprimen. Yo, a ver, yo tenía una duda cuando yo me gustaba usar las medias de mi mamá o probarme sus zapatos o pintarme los labios con un labial rojo que había encontrado en el botiquín. ¿Por qué? Porque yo decía, pero a mí me gustan las chicas. Tengo a las compañeras del colegio, tenía una noviecita en aquel momento. Entonces le presentabas a confusión. Claro, y yo entonces decía, ¿por qué será? No sabía, sabía que existían las chicas travestis porque había leído, había escuchado, pero también era, te hablo hace muchos años, no era tan común. No había tanta información. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo decía, ¿por qué me pasara esto? Y pasaron los años, pasaron y pasaron y pasaron. Y allá por el año 2000, yo me había separado de mi primera esposa y descubro navegando por internet, porque algún día, no recuerdo cómo fue, debo haber puesto en un buscador hombres que se visten de mujer. Y apareció un montón de cosas en aquellos viejos buscadores de Yahú, de Altavista, ¿te acordás los primeros? Bueno, y ahí apareció ese término crossdressing. Y ahí empiezo a leer, a leer, y bueno, fui conociendo este mundo. Y de ahí, bueno... Encontraste como ese nicho donde decías, acá me identifico. Pude definir, pude darme cuenta que yo pensaba que era una persona que... Que estaba indecisa. No, no sé, entre comillas, enferma. Porque, ¿por qué me pasa esto? Era el único, digo, yo soy la única persona que le sucede. Y cuando encuentro por internet, era montones de cosas. Y tenía un término, una definición, un nombre. Entonces lo encontré en ese momento. Y bueno, a partir de ahí, pude empezar a incursionar en este mundo. De ahí descubro que había un lugar en Argentina que se llamaba Crossdressing Buenos Aires, que es de una muy amiga, se llama Claudia. La conocí hace casi 20 años atrás. Y ella ofrecía el servicio, lo sigue ofreciendo hoy en día también. Los oyentes que estén interesados pueden buscarla por internet, Crossdressing Buenos Aires. Donde se ofrece el servicio de transformación. Vos podés ir, hay vestuario, hay maquillaje, hay pelucas, hay zapatos, hay ropa interior. Hay todo lo que necesites. Y ya también hacerte fotos. Hacerte fotos, todo eso. Entonces, bueno, hace muchos años yo descubrí ese lugar y ahí pude integrar, pude empezar a complementar. ¿Por qué? Porque cuando yo lo hacía en mi casa con cosas de mi mamá o de mi ex mujer, siempre faltaba algo. O faltaba un par de zapatos, o faltaba una peluca, o no sabía maquillarme. Era como que estaba sin terminar. Exacto. Y al encontrar este lugar, pude darle forma completa a, quien después denominé como Mirna, de pieza a cabeza. Completa. Y de ahí en más, fue ir y venir en la historia y conocer gente y empezar a armar grupos y empezar a organizar y a vivir y a compartir. Y bueno, ya llevo unos cuantos años. Bueno, lo bueno es dejarle en claro a los oyentes que también estén pasando por esta transición, donde se den cuenta que les gusta algo, pero automáticamente se les viene a la cabeza esta idea de, ah, pará, entonces soy gay, dirán. No, que esto no tiene nada que ver con tu orientación sexual. En absoluto. En mi caso particular, no. Yo me considero una persona heterosexual. Como verás, estoy en pareja con una mujer. Y jamás me gustó un hombre. Jamás, en lo más mínimo. Entonces, claro. Pero, vos podés ser heterosexual, podés ser homosexual, podés ser... En el crossdressing podés encontrar la misma cantidad de diversidad sexual que podemos encontrar en esta radio, en el bar de acá a la esquina, o en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, en el mundo. La diversidad es totalmente libre. No hay, no hay, este, ninguna, ningún estereotipo marcado que diga que porque sos crossdresser tenés que ser de cierta manera en tu identidad sexual o en tu identidad de género. Hay muchas chicas que han arrancado como crossdresser y han descubierto que eso era lo que querían de su vida y han transicionado. Han pasado a ser chicas trans, incluso conozco chicas que se han operado, que han evolucionado y hoy en día... Se han descubierto en el proceso. Se han descubierto, exactamente. Entonces, bueno, o sea, hay muchísimas variedades. Muchísimas variedades que abarca a una inmensa cantidad de gente. ¿Qué es lo primero que te llamó la atención del sexo femenino? Es como decir, a ver, lo primero que me llamó la atención fue un labial o fue la textura una media, ¿qué fue? A mí me llamó la atención el maquillaje. El maquillaje. Eso fue lo primero. Y te cuento, arranqué jugando frente a un espejo en la época de Kiss. Cuando Kiss empezó a aparecer, era guau, estaban maquillados. Entonces jugaba con talco, jugaba con las pinturas que tenía mi mamá en el cajoncito y pintaba los ojos, pintaba la boca con la cara entalcada. Y un día le saqué el talco a la cara y quedaron los ojos pintados y la boca pintada. Guau, qué cosa interesante el cambio. Estaba haciendo algo que claramente era transgresor, lo sabía, porque eso no correspondía a un varón. Entonces ahí me empezó a llamar la atención. Y fue un juego al principio, sobre toda esa parte, que después obviamente avanzó con el tiempo. Un día descubro el interés por los tacos altos. ¿Cómo lo descubro? Es muy gracioso porque yo estudié en un colegio industrial. Estaba en clase, en una clase de lengua, y la profesora estaba caminando por la clase con unas hermosas botas con taco alto. Unas botas largas. Y yo estaba mirándola y miraba las botas y se me cruzó saber qué se sentiría tener puestas esas botas. Caminarlas, ¿no? Caminarlas. ¿Qué se sentiría tener el pie ahí adentro? Fue llegar a casa y buscar a ver si mi mamá tenía algunas. No tenía. Pero encontré esos zapatos. Y de ahí a probármelos fue nada. Entonces al principio era jugar con esos zapatos. Pero claro, había algo que no cerraba. ¿Qué era lo que no cerraba? Eran mis medias de nylon de varón, de uniforme del colegio, cortas, tres cuartos, que no pegaban. Entonces dije, no, a ver, yo he visto que mi mamá usa medias largas. Busqué en su cajón y encontré unas panty. Y ahí fue la primera vez que me puse un par de medias. Y asociado con los zapatos fue un cambio. También fueron sensaciones. Y te estoy hablando de esto en el inicio de la adolescencia. Ahora, mientras estás en el proceso de transformación, como le dicen, montarse, ¿no? Es un disfrute, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo lo vivo desde el momento en el que me quito la ropa de varón y arranco con el proceso del vestuario, el proceso del maquillaje. Y finaliza cuando me calzo la peluca y me miro al espejo y estoy completamente en el rol de Mirna, en el personaje. Un personaje que yo creé hace muchos años. Que disfrutás plenamente. Y lo disfruto, lo disfruto porque me encantan las sensaciones, me encanta el cambio. Este giro de 180 grados. Y el giro también se da en la actitud y en la personalidad. Sí, a ver, mi voz no la puedo cambiar. No puedo cambiar la voz. Esta voz grave quizás cambie la entonación. Pero no puedo cambiarla. Ahora, cuando estoy en este rol, cambia la gesticulación, cambia la manera de expresarse. Pero en el fondo sigue siendo la misma persona. O sea, la persona que te mira detrás de las pestañas postizas es la misma que hoy a la mañana estaba trabajando en mi perfección. Entonces, no hay cambio. Yo sé que no hay un cambio. No hay una esquizofrenia de dos personajes totalmente distintos. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde, bueno, me gusta eso. Y, como te decía, es un cambio de 180 grados de mi vida masculina diaria. Y, a ver, vos preguntabas hace un rato en el programa lo de qué harías si vivieras un día del sexo opuesto al que sos. A ver, yo no siento que tengo el sexo opuesto porque conservo mi sexualidad y sigo teniendo mi sexualidad como varón. Pero, tengo en mi cuerpo un montón de sensaciones físicas de, digamos, del atuendo de la mujer. Tengo los pies con unos tacos altos de 12 centímetros. Tengo mis manos con mis uñas largas. Toda la billutería en los dedos, los aros, el pelo largo, el cuerpo modelado, porque lleva todo un trabajo modelar este cuerpo masculino, llevarlo a lo que se ve. Entonces, hay un montón de cosas. La sensación de las medias, que lo vas a escuchar muy común en muchísima gente, muchísimas chicas cross que han arrancado por el tema del nylon en las piernas. Es algo que les impacta, les gusta. Impacta mucho. ¿Por qué? Porque, a ver, vos como mujer cuando eras nena, seguramente tu mamá te puso las panty, las cancán que le ponen a las nenas. A los varones no le ponen eso. Entonces, en ustedes las mujeres la sensación está integrada desde que son chiquitas. Ya pasa desapercibida. Pasa desapercibida. Cuando un varón, a sus 13, 14, 15, lo hace por primera vez, o más grandes incluso, wow, son sensaciones. Hay gente que no le gusta también, pero bueno, en una inmensa mayoría les atrae mucho la sensación que se produce en las piernas el nylon. Tocarlo con las manos, ver lo que ocurre con la pierna, la imagen de la pierna, una medida de red, una medida de encaje, una medida de textura. Exactamente, todo este tipo de cosas. Entonces, hay un juego metido en el medio de sensaciones también, que juega mucho en muchas personas. Hay quienes lo hacen también por una cuestión de querer representar a una mujer y lo llevan al plano sexual. O sea, hay chicas que cuando se montan les encanta tener sexo con hombres y cuando no están montadas, no. Hay otras que, montadas o no montadas, son homosexuales. Entonces, también les gustan los hombres. Hay bisexualidad, hay homosexualidad, hay pansexualidad, todo lo que vos quieras. Entonces, veníamos escuchándote en la radio justamente en la pregunta que vos hacías y yo le decía a Ana, seguramente quizás nos pregunte algo de eso y te lo saco yo. Pero bueno, vivo esa parte cuando me monto como Mirna en el juego de sensaciones, el juego de sentir, caminar, representar, moverme y tratar de desapercibir. No voy a pasarla mentalmente como mujer porque mido un metro ochenta y tres, uso tacos de doce centímetros. Así que no voy a pasar por chicas, eso seguro que no. Pero no importa, a mí no me importa. O sea, yo realmente lo disfruto y bueno. Es que también un poco tiene que ver con esto, ¿no? Con el silenciar las opiniones ajenas todo el tiempo. ¿Qué es lo que te impide disfrutar, conocerte, realizarte y experimentar cualquier cosa? El que dirás es un bloqueador para todo. Claro, es un tema que moviliza mucho y genera una especie de sensaciones encontradas porque mucha gente, he conocido a lo largo de estos años, que cuando vienen y me escriben, porque soy muy pública, me encanta estar siempre escribiendo y contestando preguntas y todo eso. Entonces, hay gente que pregunta y por ahí te encuentras con gente que quizás pasó esos cuarenta y te dicen, yo toda la vida soñé con vestirme, con verme así. ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, los ayudás y les explicas, mirá, podés ir a tal lugar, podés conseguir esto, podés tener aquello. Nosotros tenemos un grupo que se llama La Banda del Golden Cross que lo creamos hace como... Ah, todo esto tiene en Facebook, tiene todo para que puedan buscar. Exactamente. Si las buscan. Si nos buscan, van a encontrar en Facebook, en Instagram. No doy de alta a cualquier persona. O sea, soy muy exigente. O sea, la persona que me contacte, primero hombres, como no me atraen, no los acepto en el grupo. Para las personas que tengan un interés quizás en encontrar una ayuda para... Exacto, o sea, una ayuda, me escriben por privado, por el Messenger o por el Messenger de Instagram, lo mismo. O sea, te deben escribir cualquier cosa porque está lleno de locos. No sabes, es terrible. Es terrible. Es terrible. Sobre todo los pedidos de amistad de gente árabe, hindú. Es increíble, pero es terrible. Todos los días... No, no, pero es increíble. No de Argentina, sino que te hablo de gente de afuera. Sí. Que te escriben incluso con la tipografía árabe, que no entendés tampoco que te ponen. Claro. Pero bueno, es muy... Pero podés hacer la traducción con el traductor y te pegás una sorpresa. ¿Sabés que? Sí, a veces sí, a veces no traduce. Pero bueno, esto. Pero bueno, y te decía que tenemos... Te pongan un símbolo de dólares que yo no entiendo. Claro. Bueno, eso puede ser. Así que bueno, en este grupo que armamos hace muchos años, se llama La Banda del Golden Cross, nació con la idea de ayudar a las chicas que querían salir del clóset, porque hay muchas que, todas, digamos, hemos nacido encerradas entre cuatro paredes frente a un espejo. Y si hay un momento de la vida en el cual querés encontrarte con alguien más, compartirlo con alguien más. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Muy poquitos casos conozco que no quieren saber nada de encontrarse con alguien. ¿Por qué? Porque se autorreprimen. Tienen miedo de la mirada del otro. Tienen miedo hasta de salir a la calle. Totalmente. Totalmente. A ver, si vos me preguntás a mí, hace veintipico de años atrás, cuando yo empecé y descubrí esto de que los decimos en Buenos Aires, y empecé a formarme y a armar la imagen esta, si vos me preguntabas si yo iba a estar sentada en una radio hablando en un programa, era así, pero no, totalmente que no. Y bueno, hice muchísimas cosas. O sea, uno va corriendo esa línea que se pone como límite, que entre las conocidas, la hemos denominado la delgada línea rosa, en comparación a la película de la delgada línea roja, las cross le hemos puesto la delgada línea rosa. Una línea rosa que pone un límite hasta donde estás dispuesta a avanzar. Al principio decís, avanzo hasta acá, que no me ve nadie, lo hago yo en mi casa, esto, nada. Después un día lo avanzás un poquito más porque te encontrás con alguien, vas a un lugar, a un lugar que te viene del servicio, y después, y quiero ir a una reunión donde hay gente. ¿Y cómo hago? Un café. Ponerle, el café ya es un paso muy avanzado. Poner, ir a una reunión. Nosotros organizamos una reunión mensual que se llama La Noche Cross todos los tercer viernes de cada mes, donde somos un promedio de 25 o 30 chicas que nos juntamos, y bueno, compartimos un rato de estar como nos gusta, con gente, como digo yo, del mismo palo, ¿no? Estamos, por más que entre todas hay muchas diferencias, pero todas, en definitiva, somos lo mismo. E incluso tenemos muchas chicas, las que te conté, que han avanzado, que han evolucionado hacia una transexualidad, y siguen viniendo porque son amigas. Entonces, comparten con nosotras. Y bueno, ese grupo que lo armamos nos lleva a conocer gente, a ayudar, porque a veces viene una chica y viene de varón con su bolsito, y toda tímida queriendo saber cómo es esto. Me dice, hola, ¿qué tal? Me gustaría participar. Sí, bueno. Entonces, a veces se quedan en la reunión solamente como varón, y por ahí a la siguiente reunión ya se visten. Siempre buscamos que en el lugar donde hacemos la reunión haya un espacio para que se puedan vestir y maquillarse. Entonces, eso les permite no tener que salir de su casa, porque imagínate, capaz que no lo sabe nadie. Capaz que no quiere salir de la casa así, montada. Yo, a ver, tengo la suerte que con Ana, es mi tercera pareja en mi vida, y Ana me conoció como Mirna. ¿Cómo? A ver, contame eso para nosotros. Opa, me interesa mucho. Ana, por favor. ¿Cómo fue que se conocieron? Bueno, cuento un cachito y después te cuento a ella. Prendieron la radio, hay gente que lo está mirando. Claro. Y bueno, está Mirna con Ana, su esposa. Exacto. Y pueden ver, los que quieran, desde twitch.tv barra shop escuelita, está la transmisión en vivo para que conozcan a Mirna y a Ana, twitch.tv barra shop escuelita. Te cuento cómo fue el tema. Yo me había divorciado de mi segunda pareja, llevaba un tiempo ya viviendo solo, y armó lo que todos hacen, Tinder, Badoo, y la aplicación de parejas de Facebook. Había armado uno de mi lado varón, y armé uno también del lado de Mirna. ¿Por qué? Porque a mí me gustan las mujeres. Entonces, ¿yo qué ponía? Busco mujeres de rango de edad, ta, 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 tanto. Me ponían like, no me ponían nada. Un día, en la aplicación de parejas, te están pasando las fotitos, sí, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, pasa la foto de Ana. Y le pongo, me gusta. Y, bueno, ahí te pude contar ella la otra parte. A ver, yo me armó el Facebook pareja, que lo encontré, y me mataba de la risa descartando chongos, ¿viste? Porque te mandaban mensajes, este no, este no, este no. Mira, pero esto no es un chongo. Te aclaro, la foto mía estaba recostada en un diván, con unos tacos de 15 centímetros leopardo, rubia, toda producida. No, totalmente. Unos tacos, una envidia. Que yo dije, mirá los tacos que tiene. Bueno. Y, bueno, veo la presentación que dice, soy un hombre heterosexual, es mi hobby, vestirme de mujer, el crossdresser, y no me acuerdo bien, algo me llamó la atención en eso. Y yo le puse me gusta. Entonces, ahí me empezó a hablar. Cuando vio el me gusta mío, empezamos a hablar. Empezamos a hablar por el chat de parejas. Es que ese, no. Pero está bueno que te presentaste. Sí. Yo me presenté así. Real. ¿Cómo era? Te cuento, claro, te cuento por qué. Porque, a ver, mi primer pareja no lo sabía. O sea, sabía que me gustaba un poco, pero no, ni yo sabía que realmente que era. Claro. Ella sabía que me gustaba pintarme, que me gustaba por ahí usar una media, pero era una cosa que lo hacía yo y a solas. Después, mi segunda pareja, yo ya había afianzado un poco la existencia de Mirna, ya existía con nombre y apellido, con lo cual me costó un tiempo largo, de casi más de dos años, poder contarle y fue un trabajo de a cuenta gotas, de a poquito ir dándole información, como para contar qué era lo que pasaba. Bueno, un día en una charla lo blanqueé después de una fiesta de disfraces, donde imagínate de qué fui disfrazada. Claro. Este, de chica. Entonces, a raíz de ahí, le conté, ella se quedó con dudas, lo consultó con su psicóloga, su psicóloga le dijo, ¿y qué tiene de malo que se vista de mujer? Si vos conoces a tu marido y sabes cómo es, vos conoces su sexualidad, ¿qué te preocupa? ¿Es solamente una vez? Bueno, cuando se lo dijo, ella lo aceptó, me dijo, mira, por mí, hacelo, si querés, no quiero verte. Su premisa era que ella no quería verme a mí en este rol porque, bueno, le generaba alguna situación de incomodidad. Bueno, ese matrimonio duró unos cuantos años hasta que, por otros temas, nos divorciamos. Y ahí es donde yo dije, no quiero cometer el mismo error de conocer a una persona y tener que ocultarle de entrada. Y que ir de poquito, todo el trabajo. Entonces dije, se acabó, voy a buscar, como Mirna, una pareja mujer. Entonces ahí es donde armé ese face, en el Facebook de Mirna estaba la aplicación de parejas. Y entonces lo armé ahí, bueno, ahí fue donde me pasaban fotos de chicas que yo buscaba, del rango de edad que yo había puesto. Hasta que, bueno, como contamos recién, pasó eso. ¿Y cómo fue la primera conexión cuando se encontraron? Yo, cuando empezamos a hablar, le digo, mirá, le dije yo, a mí me gustan los hombres masculinos. No, no, no voy por ese lado. Si querés, podemos ser amigas. Claro, claro. Y bueno, pero empezamos a hablar y me gustó mucho la charla. Es una persona muy inteligente, con la que da gusto hablar. Y bueno, nos pasamos el celular y empezamos a hablar. Empezamos a hablar, 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 hablar. Y a los dos nos servía la charla, hablábamos de muchas cosas, de los chicos. O sea, una conexión. Claro, yo tengo, ella tiene tres hijos, yo tengo dos nenas. Hablábamos de nuestros hijos, hablábamos, bueno. Y un momento le digo, quiero conocer a la otra parte, porque, o sea, yo conocía a esta nada más. Todo por chat esto. Todo por chat. No nos habíamos visto. Entonces le mando, me lo mando por WhatsApp y yo estaba en el auto y dije, bueno, me saqué una selfie y se la mandé. Y dijo, ay, qué lindo. Y ahí, ahí pasó, no sé, creo que han pasado 15 días más hasta que fuimos a tomar un café y ese día nos conocimos, de varón yo, y le cuento a ella que ella quería conocer también la otra parte y justo teníamos, era el mes de septiembre, teníamos la fiesta aniversario de la Noche Cross y le digo, ¿por qué no te venís a la reunión? Y me conoces ahí realmente, la conoces a Mirna en persona. Bueno, claro, imagínate. Claro, porque. Le pidió ayuda a un amigo que tenía ella, si la acompañaba, un amigo que es un chico gay, le dijo, ella hablaba mucho con él y le dijo, bueno, acompáñame a ver a estos locos que, a ver qué es lo que hacen. A ver con qué me encuentro. Porque imagínate que yo no tenía ni idea de lo que era, ni de con quién me iba a encontrar, qué me iba a encontrar. Dijiste, bueno, hoy pero con un apoyo, por las dudas. Claro, viste. Hay que me saque. Pero bueno, no fue tan terrible y ahí conoció en persona a Mirna y bueno, nada, llevamos ya casi tres años juntos. Tres años. Ahora, qué lindo que lograron, aparte de esa conexión, arrancar una relación, algo que digo siempre, arrancar una relación desde la verdad de lo que es uno mismo, de lo que quiere ser. Porque, a ver, no es solamente el tema de es un hobby, sea lo que sea, dejen esa locura de dejar de ser para pertenecer. No, sean y encuentren a la personalidad. Lo que pasa es que es muy difícil. La sociedad en Argentina todavía no está muy preparada como para entenderlo. La vez pasada, ¿recordás cuando habíamos venido al programa de Coco? Hace un tiempo. Sí, bueno, sí, se dan situaciones. Claro, y había gente que metía comentarios realmente hirientes. Hoy en día, realmente estoy galvanizada contra todo ese tipo de cosas y me las río en la cara cuando me dicen algo así. ¿Por qué? Porque, la verdad, es problema del tarado que está escribiendo, poniendo ese tipo de comentarios. Pero hay mucha pacatería en la sociedad y mucha... A ver, encontrás gente que por un lado te dice, ah, son todos enfermos, qué sé yo. Y por otro lado están escribiendo en un chat, buscando. Sí, es verdad. La hipocresía que no tiene límite. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, es difícil. También tenés personas que te tiran hate, como le dicen, mala onda y todos malos comentarios y al mismo tiempo se mueren por probarlo. Totalmente, totalmente, porque es así. Pero bueno, nada, es una parte más de la sociedad en la que vivimos y hay que acostumbrarse. A ver, yo vengo de mi casa, salí de mi casa, me subí al auto, vinimos hasta acá, caminamos una media cuadra, nos cruzamos con gente. La gente te mira y obviamente, sí, llamás la atención, pero no pasa nada. He caminado por las avenidas Corrientes a las nueve y media de la noche y me encontrás con la mirada de la gente que dicen que es el coso este, pero bueno. Más allá de eso. Hay una frase de Mae West, que es una actriz erótica muy conocida, que ella dice, a la gente que se escandaliza hay que escandalizarla más a menudo. Y sí, es la única forma de curar la sociedad de todas estas pelotudeces, perdón la palabra, pero es así, hay que empezar a decir, che, hay que aceptarnos, cada uno con sus gustos, con sus hobbies, a mí me pasa con el tema de la industria de entretenimiento adulto, hay gente que te dice, la gran papa, ¿no? Buscá tu laburo en esto. Seguramente. Hago lo que me hace feliz, me va bien, ya está, y cada uno tiene que ser feliz. Exacto. Bueno, me encantó hablar con ustedes, la verdad que me gusta porque por otro lado, se tira abajo esa idea loca y ese mito absurdo de que si vos disfrutás del cross, de vestirte, de montarte, sos gay. Eso ya lo derribamos hoy. Totalmente. ¿No es así? Eso. Si alguien quiere buscarte para poder conocer del tema, quiere probarse ropa, quiere encontrar un lugar, quiere que lo asesore, que lo transforma. Claro, el lugar para ir, que es el único lugar que hay en Buenos Aires que ofrece un servicio bien y que no tiene, para que le quede claro a quien lo escucha, no tiene nada, nada relacionado con la parte de sexualidad, que es Crossdressing Buenos Aires, la página es www.crossdressingbsas.com.ar, lo pueden buscar ahí, la contactan a la dueña, que es una mujer, una experta en el tema, porque ella a lo largo de todos estos años aprendió y conoció muchísima gente. Asesoró y guió, ¿no? Exactamente. De ahí nacimos muchas, porque, digamos, yo me terminé de armar ahí en Crossdressing Buenos Aires y luego di mi paso hacia afuera y seguí con mi vida creciendo en el entorno social del ambiente Cross. Pero la persona que esté interesada en ver esto, bueno, pueden tomar un servicio ahí con Claudia, que ella tiene todos los elementos, no hace falta que la persona lleve nada y de ahí va a salir... Que no lo van a juzgar. Nadie, absolutamente. Y de ahí va a salir tal cual como entró, o sea, que tampoco le va a quedar ningún rastro para que cuando vuelva a su casa la mujer le diga, ¿qué es esa manchanera que tenés en el ojo? Claro. Si es un caso de una persona que convive, una familia o que... Pero quiere hacer de forma oculta. Exactamente. Y si quieren buscarte. Si me quieren buscar, me buscan por Mirna Lady Rouge, Lady Rouge, me escriben, porque los perfiles los tengo privados para que solamente las personas que yo hacen... No, escriban pavadas, por favor. No, pero sí escriben pavadas directamente. Ni pelotas. Ni les doy. Bueno. Así que la persona que quiera, la persona que necesite, me escribe por un mensaje y en cuanto puedo le contesto y... La banda del Golden Cross también. Claro, el grupo es abierto, el grupo lo pueden buscar en Facebook, la banda del Golden Cross, donde van a ver las fotos de las reuniones, van a ver las fotos de muchas de nosotras, videos que hacemos también, comentarios, todo ese tipo de cosas. Y ahí pueden ver, eso es libre realmente. Así que disfruten, anímense. Exacto. Y conozcan el mundo del crossdressing que es hermoso. Y bueno, muchísimas gracias por venir. Por favor. Por darnos su testimonio, su experiencia y enseñarnos en la escuela de sexo para que todos nuestros oyentes puedan conocer lo que es el fantástico mundo del crossdressing. Ya nos vamos y en un ratito seguimos con más Escuela de Sexo.